Lamentablemente en este vídeo tengo una mala noticia para ti y es que si quieres enviar NDI desde DaVinci Resolve a UEMIX no es posible hacerlo de manera nativa. Pero evidentemente también te traigo una buena noticia donde te voy a enseñar, vas a aprender cómo hacer esto con herramientas de terceros. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual. ¡Empezamos! Vamos a empezar a trabajar con nuestro equipo, no vamos a perder más tiempo. Por un lado tenemos DaVinci Resolve y por otro lado tenemos UEMIX donde va a recibir nuestra señal por NDI. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues lo primero que necesitamos son las famosas NDI Tools. Esto es una herramienta básica que ya te conté en el vídeo de aplicaciones esenciales o software esencial que necesitas tener en tu equipo como técnico audiovisual y NDI Tools es una de ellas. Si no tienes NDI Tools te voy a dejar el enlace en la descripción, simplemente tienes que descargarlo e instalarlo. Lo siguiente que necesitamos es venir a la otra página que te dejo en la descripción donde aparece NOVE OmniScope de Timing Pixels o también vamos a utilizar otra herramienta un poco más abajo que se llama NOVE Display. Lo bueno de estas dos herramientas es que tienen una versión demo que vas a poder descargar, vas a poder instalar, vas a poder hacer tus pruebas y si todo funciona y te es necesario pues simplemente tendrás que comprar la versión de pago. Para ir a la versión demo, a la versión trial simplemente hay que darle aquí, descargar y también lo podemos hacer aquí. Creo que están sobre unos 80€ la versión de NOVE Display y la versión de OmniScope que es un poco más avanzada y como ves incluye aquí otras herramientas que no vamos a ver pues tiene diferentes planes. Ahora una vez ya has descargado e instalado las herramientas tanto de ND Tools como las herramientas de NOVE lo que vamos a hacer ya es ir a DaVinci Resolve y ver cómo funciona. Lo que vamos a hacer primero es con NOVE Display de una manera más sencilla y después para finalizar el vídeo lo veremos con OmniScope y veremos que tiene algunas herramientas más. Ya estamos en DaVinci Resolve y lo primero que nos tenemos que fijar es que tenemos que estar en el modo de edición. Yo tengo un clip aquí con un código de tiempo y un clip de vídeo, simplemente lo que voy a hacer es venir a la pestaña de efectos. En la barra de búsqueda yo suelo poner aquí ADJ y aparece un clip de ajuste. Simplemente lo pongo aquí y lo que tengo que hacer es arrastrar para que cubra todo mi clip. Esto lo podemos hacer de varias maneras, si alguien sabe de otra manera pues por supuesto lo puedo contar en los comentarios que siempre ayuda al resto de compañeros. Y una vez tenemos nuestra capa de ajuste lo que hacemos es volver a efectos y tenemos que venir a OpenFX Filters. Y si venimos aquí, abrimos y vemos que aparece, lo voy a hacer un poco más grande, aparece NOVE Display y NOVE OmniScope. Simplemente yo voy a utilizar este, lo tenemos aquí, lo añado, si venimos a efectos del propio clip en OpenFX vemos que nos ha aparecido esto. Y si venimos aquí a Settings vemos que podemos configurar la gráfica, podemos escalar la imagen y podemos cambiar el frame rate además de usar alfa o no utilizarlo. Simplemente en este botón de Open Display le damos, tarda un poquito y aparece esto. Ahora veréis que yo una vez mueva el Timeline aquí se va a actualizar. Yo muevo el Timeline y veis que aquí se ha actualizado. Ya tenemos en NOVE Display nuestra señal NDI. Lo que voy a hacer es dejarla en Play. Vemos que llega aquí, evidentemente con un poquito de latencia y lo que vamos a hacer ahora es ir a VMIX. Y esta es la parte más sencilla. Si controlas VMIX ya sabrás lo que tienes que hacer. Simplemente añadir Input aquí abajo en la izquierda y venimos a NDI. Y aquí nos aparecerá NOVE Display y simplemente nos aparece NOVE Display. Tenemos que añadirlo, darle OK y ya tenemos nuestra señal en nuestro programa. Si minimizo esto vais a ver que desde DaVinci Resolve pasa por NOVE Display para llegar a VMIX por NDI. Así que ya lo hemos conseguido. Eso es una manera de hacerlo. Ahora vamos a ver otra manera de poder hacer esto. Yo voy a quitar esta capa de ajuste, la elimino. Y lo que vamos a hacer ahora es venir al icono de corrección de color. Y lo que tenemos que hacer primero que nada es fijarnos si estamos en CLIP o estamos en TIMELINE. Vemos que estamos en TIMELINE, todavía no tenemos ningún nodo. Y lo que hacemos es darle botón derecho, añadir un nodo y corrector. Unimos los nodos verdes, los anclajes verdes. Ya lo tenemos linkado de entrada a salida. Y yo para hacerlo más fácil lo que voy es a la barra del buscador, DISPLAY para que me aparezca aquí. Y lo que hago es añadirlo. Simplemente lo añado. Y aquí tenemos la misma opción. Simplemente tenemos Open Display. Y esto nos va a permitir que cuando nos movamos en el TIMELINE, si le damos PLAY, llegue a NOVE Display. Y ahora nos llegará a VMIX si lo añadimos. Añadimos NOVE Display, le damos OK. Ya lo tenemos aquí. Si conoces DaVinci Resolve ya lo sabrás, pero si no es así, esta segunda opción lo que nos permite es hacer una corrección de color en directo que nos permitirá enviarla por NDI a VMIX, como vas a ver ahora. Simplemente ahora estamos en TIMELINE, volvemos a CLIP y pinchamos nuestro clip. Ahora, si yo lo pongo en PLAY y realizo cualquier corrección de color, voy a hacer algo exagerado aquí un poco, lo voy a llevar a naranja, por ejemplo, le voy a dar saturación, pues todo esto está pasando a la señal NDI que estamos enviando en directo. Ahora ya sabemos cómo enviar de manera sencilla la señal NDI desde DaVinci Resolve a VMIX. Ahora lo que me gustaría enseñarte, simplemente quizás por curiosidad, es que conozcas la otra herramienta por si quizás necesitas las otras opciones. Simplemente la otra herramienta, como sabes, será más completa, es OmniScope y simplemente lo que tenemos que hacer es lo mismo. Estamos en DaVinci Resolve, venimos a nuestro panel de corrección de color y tenemos que fijarnos que en CLIP cambiamos a TIMELINE. Estamos en nuestro TIMELINE, debemos, igual que antes, añadir un nuevo nodo, botón derecho, añadir nodo y corrector. Unimos los nodos verdes, los anclajes verdes y lo que hacemos es aquí buscar OmniScope, aparece enseguida, lo arrastramos encima del clip. Vemos aquí que ya tenemos más posibilidades de configuración. Si venimos a Open Display, pinchamos, tardará un poquito en abrirse. Nos aparecerá esta herramienta, quizás nos aparezca para que la podamos conectar o si no, ya estará conectada automáticamente. Venimos aquí a Connect, aparecen diferentes opciones, simplemente vemos que tenemos DaVinci Resolve. Y para ver la señal que nos está llegando, venimos aquí a NDI Settings y vemos que nos está llegando la señal que estamos enviando desde DaVinci Resolve. Vemos que nos llega esta señal aquí y también podemos añadir diferentes funciones de histograma. Esto lo podemos unir aquí. Vemos también que tenemos False Color, podemos unir aquí. Y tenemos pues diferentes paneles de esa señal NDI. Lo importante es que podemos venir a Vmix, venimos a OmniScope, le damos OK y nos aparece aquí nuestra señal y cualquier cosa que nosotros editemos en directo en DaVinci Resolve. Lo vamos a poner en azul, por ejemplo. Y ahora vemos que cualquier cosa que hemos editado aquí pasa a través de OmniScope y nos está llegando a Vmix. Ahora en el vídeo llegamos a un punto importante, porque alargar esto más sería muy aburrido para ti y demasiado trabajo para mí. Así que creo que vamos a dejarlo aquí. Por supuesto, recuerda que si te gusta el contenido de producción audiovisual y de streaming te puedes suscribir al canal, por supuesto darle un like y si tienes cualquier duda o sugerencia lo puedes dejar en los comentarios. Por supuesto, espero que esto que has podido aprender pueda ser interesante y lo puedas aprovechar para tus futuras producciones. También es interesante comentarte que tenemos un canal de Telegram de Vmixeros donde me permite compartir información de una manera más frecuente, más ágil. Así que te invito a unirte. Y nada más, por mi parte, Dame Nujeres, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.